¡Ay! 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 ¡Yo no quiero reírta contigo! ¡Vámonos! ¡No quiero reírta contigo! ¡Ya puñaladita a ti! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Si es mentira lo que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya puñaladita! ¡Me meta! ¡Prima! ¡De mí, mi alma! ¡No quiero reírta! ¡Ya puñaladita! ¡Ja! ¡Ya! ¡No quiero reírta! ¡Mi alma! ¡Mi alma! ¡Mi alma! ¡Mi alma! Y yo me hago cargo de hace un sueño Y a los pasajitos pasajos Y yo me hago cargo de hace un sueño Con Dios quiero Con Dios quiero Con Dios quiero Y el que es malo, y se arrepiente, y su pecado confiere a él, y se lo doy, y me doy perdón. ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 El florero de opalina se enciende de luz difusa Al rayo de sol que acusa que ya la tarde